ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people Estamos aquí en Monster Legend Y espero sonar bien Espero sonar bien porque son Las 6 y media de la mañana Y no, no me acabo de despertar Sino que sigo sin dormir Bueno, estuve meditando Estuve meditando lo que voy a la noche Para ver si sacaba al oso o no sacaba al oso Entonces como ya están a punto de quitarlo Tomé la decisión Y como estoy grabando este video Y como lo habrán visto en el titulo Voy a sacar al oso Porque vamos, que si no, no lo estaría No lo estaría grabando, ¿no? Si no, me equivoco, le queda como una hora y algo A los oso, a ver, aquí no hay nada Recuerden No recolectar los hábitats Legendarios, porque Hay eventos, ahora hay reto De juntar oro O sea, está bueno El típico reto de oro de los lunes Entonces pues conviene arrancar A tope, ¿no? O sea, con Con todos los hábitats llenos Con un millón Para arrancar bien Ustedes ya saben Ustedes ya saben Estoy medio dormido a esta hora Y como que cuesta 16 monedas muy grosas Really? 16 monedas Acá como pueden ver No estoy metiendo nada Tengo ahí algunas cosillas para decruccionar Pero no estoy metiendo nada De hecho, incluso quería comprar los monstruos Que están en la tienda de equipo y tal Pero no estoy metiendo nada Porque no sabemos cuándo van a venir los eventos de cruce Entonces quiero estar como Ven, ni siquiera Acá estamos cruzando Badama Ni siquiera estoy Cruzando eso No quiero tocar nada ahí Quiero tener todo listo Porque Van a poner a Alex Bone Y me falta, creo que Un Alex Bone Para subir el mío al 120 Entonces pues quería Estar atento con eso No a raya Otra cosilla Nada Creo que nada más Así que vamos Sin más dilación a mover esto Yo creo que llego Porque no quería perderme el mérito O sea, me daba plata de pronto Sacarme el oso Y perderme el mérito Pero no creo sinceramente Porque tengo casi 16 mil fichas El oso vale 4 mil Y Vamos, que en realidad no es que me haga falta Un tanque de metal Pero bueno Que venga, ¿no? La verdad que yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, si saco Voy a ir moviendo mientras hablo ¿No? Como para que no se haga más largo esto Si no saco el oso Y luego termino el mérito Y me sobran 4 mil fichas Pues me va a sentar mal, ¿no? Obviamente Si saco el oso Y luego no llego al mérito También me va a sentar mal Despreocupense El tema es que Si llego al mérito Y me sobran fichas No voy a llegar O sea, a traza, por ejemplo Ya no llego Yo ya sé que no llego Y de pronto aquí Pues te sacas Dos runas 5 Y una runa 6 Así que Son un par de cositas que suman Yo creo que gastando aquí Con el oso y todo Me van a quedar Si no me equivoco Unas 11 mil Pónganse 11 mil y pico de fichas Que no son pocas Eso es lo que me falta Más o menos para el mérito En realidad Lo que me falta para el mérito Según mis cálculos Porque no sabría bien O sea Específicamente Cuánto me falta Porque no tuve ganas De la verdad De ir a ver Los costos y tal O sea, los costos en movimiento Los costos totales Ya lo sé Pero los costos Minúsculos en movimientos No Como para sacar una cuenta Exacta De lo que me falta Pero a ojo Ojo, eh A ojito A ojito Me faltan aproximadamente Para terminar el mérito Unas 12 mil fichas Aproximadamente Sin descuento Unas 12 mil 13 mil Sin descuento Y yo creo que Con estos 3 días que llegan Pues terminaré De llegar a ese número Sin descuento Y obviamente Siempre teniendo en cuenta Que va a venir un descuento Posiblemente del 20 o del 30% Cuando termine el laberinto Que sería el último descuento Que es cuando yo suelo grabar El vídeo despidiendo al laberinto Entonces que suele ser justo ahí O sea, el descuento Es la última hora del laberinto Así que nada Terminé de decidir De sacarlo Por eso Porque aparte un legendario Por 4 mil fichas Que vamos 4 mil fichas son Pónganle Si no juntan muchas Como yo Lo regular Que llegó a juntar Unas 800 o mil por día Aproximadamente Dependiendo No es tanto la verdad Un legendario Por 3 o 4 días De juego No es tanto Así que Nos llevamos aquí Estas últimas Ahí Perfecto Ah, no Pensé que ese era El último movimiento Pero no Es cierto Me estaría faltando Otra runa acá Ah, porque había Otra gema más O sea, sacan Bastantes gemas Bien Ahí está 4 mil fichas Justeli Me quedan casi 12 mil O sea, que yo creo Que tengo que llegar Sinceramente Pero bueno Como ya saben En la otra cuenta Lo saqué Y ya lo puse a exclusionar Para poder traerles La review Pero en esta cuenta No lo voy a exclusionar Todavía porque No quiero atorar la torre Tengan en cuenta eso Traten de tener La torre lista Y vacía Por lo que sería El evento de cruce Que en cualquier momento Llega Y hay monstruos muy buenos La verdad Y se sacan Con otros monstruos de cruce O sea, que en realidad No deben ser muy difíciles Pueden La verdad Yo intentaré sacar Un Living Forest Que no lo tengo Para hacer una review Y luego Puros Alex Bond Para tratar de De subir el mío Bueno, un poco más Por decirles Lo que yo calculé aquí Me faltan 13 movimientos Para sacar a Nautilus ¿No? Así que sin Nautilus Creo que valía Algo de 6 mil fichas Pónganle que en esos 13 movimientos Sea la mitad Calcule yo Muy por encima No sabría decir Pero la mitad Pónganle 3 mil ¿No? Más las 9 mil De De Tesquita Pues Eso Eso es lo que gastaría Aproximadamente Unas 12 mil 13 mil Como mucho Teniendo en cuenta Que dentro de los caminos Hay fichas O sea que También conseguiré Algunas ahí Teniendo en cuenta Que me puedan llegar A salir algunas En las ruletas Teniendo en cuenta Que Que en estos 3 días Que quedan Pues seguramente Consiga fichas Yo creo que Seguramente en estos 3 días 2 mil fichas Debo de conseguir seguro Aunque Otro de los motivos Por los cuales No quería mover No quería gastar fichas Porque suele pasar Que al final del laberinto O a mi me suele pasar Tal vez a los demás No Como que se ponen puta ¿No? Perdón la palabra YouTube Family Friend Perdón Se ponen ramera barata Y no te da fichas O sea y no te da fichas Y tú pones comida Y no te da fichas Y es inexplicable O sea es como que A veces parece como Que el evento Se corta antes ¿No? Pero bueno Esperemos que eso no pase Esperemos que no La verdad que no Y bueno Que más decir Poco más Recuerden eso Del día de hoy No recolectar Para empezar bien El reto Y poco más Y seguramente Bueno No habrá review La verdad No sé si grabaré algo O no Si llegaré a grabar Algunos Ataques pvp tal vez O algo Y si no Pues no veremos Cuando termine el laberinto Así que poco más Que decirles Un saludito Y los dejo en el panda Pando 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 I got bras In the luna Woo Cis-a Don't lean The family Credit cards And the scammers Getting the licks In the band Legacy Pando 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 ¡Gracias!